Bonito Mira, tanto tiempo compartido No puede tener sentido dejar que muera ese amor Si hasta ayer tú la tenías y por tu orgullo escapó Llámala, dile que vuelva Y no se apague el fuego que los cobijó Llámala, dile que vuelva Y no se eche al olvido aquel gran amor Chavito Mira, tanto tiempo compartido No puede tener sentido dejar que muera ese amor Si hasta ayer tú la tenías y por tu orgullo escapó Llámala, dile que vuelva Y no se apague el fuego que los cobijó Llámala, dile que vuelva Y no se eche al olvido aquel gran amor Música 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 Música